¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si Adelita fuera mi mujer Si Adelita fuera mi esposa Si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Y un carrito para pasear Le compraría un vestido de seda Y un carrito para pasear Le compraría un vestido de seda Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si es por mar en un barco de guerra Si es por tierra en sangre militar Si es por mar en un barco de guerra Si es por tierra en sangre militar Si Adelita fuera mi esposa Si Adelita fuera mi mujer Si Adelita fuera mi esposa Si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Y un carrito para pasear Le compraría un vestido de seda Y un carrito para pasear Si Adelita fuera mi esposa Si Adelita tú cuando sepas Que este pájaro ya voló No eras feliz en otros brazos Pues los tuyos ya no, ya no Si Adelita tú cuando sepas Que este pájaro ya voló No eras feliz en otros brazos Pues los tuyos ya no, ya no Y nos vamos recorriendo Todos los pueblos del Perú Aquí, aquí, aquí Si Adelita tú cuando sepas Que este pájaro ya voló No eras feliz en otros brazos Pues los tuyos ya no, ya no Si Adelita tú cuando sepas Que este pájaro ya voló No eras feliz en otros brazos Pues los tuyos ya no, ya no No eras feliz en otros brazos No eras feliz en otros brazos